ya estoy chillando la mosca mi gente bonita miren los choros del campo 7 minas ya están hirviendo gente bonita y aquí les tenemos miren nomas, alegría y sabor desde Baja California para el mundo este es un lenguado en la parte del medio y desde las orillas tiene un rico y suculento pescado dorado gente bonita, camaroncitos de verdad, esto huele y está riquísimo ya estamos esperando a nuestros compañeros de trabajo hola José, un saludo hijo está más caliente de aquí, quitándonos el frío eso y ya estamos listos para que vengan a aleitarse los guerreros de Mariscos y Illos esta cena es en su honor hola ven gente bonita esta cena es en honor a los guerreros de Mariscos y Illos a los compañeros de trabajo hola hermosa si, nos esperamos gracias por cocinar rico hermosa de nada así es, ya estamos listos para recibir a esos guerreros, cocineros y amigos de Mariscos y Illos aquí vamos a andar echándole ganas vamos a tener juegos de lotería gente bonita el gallo el negrito el melón la sandía lotería bueno aquí vamos a andar bendiciones viva la baja vámonos gracias fortune cheers gracias 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 si perdón querjen ¿Qué es esto, Giyo? Bonita Navidad, Giyo. ¿Cómo está el cuadro? ¿Cómo está el cuadro de trabajo y los amigos los de misiónes? ¿Cómo la ves, Giyo? La chulada de convivencia. A medida de eso, vamos a los verdes o amarillos. Rofitas, lijolitos, ensaladas. Ok, miren. Hay aderezo de cilantro, hay de mostaza. Ese es de mostaza, el otro es de cilantro. Y lo que guste es echarle crutones. Como dijiste, estás para darnos, para pedir algo así, la vibra aquella. ¿Todo bien, mi hermano? ¿Todo bien, mi hermano? Sí, sí, sí. Ah, déjame, mi vasito ahí va. Ahí está. ¿Dónde está? No te pongas tan serio, que tú no eres así. No te pongas tan serio, que tú no eres así. Te tengo trabajando. Aquí hay televisores y hay servilletas. Ahí llegó el amarre. Mi amor, mi amor. Se te juntaron, Pati. Con las dos manos, por si no vas a agarrar bien. Que no vas a saludar, o qué rollo, a ver. No, porque le pegan. ¡Agruras! Ya cuando regrese, ya le damos de la gente. Amigo, ruillos. Hola, Lidia. Hola, Lidia. Hola, Lidia. Hola, Lidia. El que nos está poniendo ahí, como vayan agarrándolo. Ah, vaya, hasta que agarró la onda, el de la música. ¿Qué es el niño? ¿Qué es la ensalada? ¿Qué es eso? No, pues dime cuándo, para tirarme a matar, pues. ¡Calla! ¿Ya quieres que me diga? No, ya. A ver si me cae la pichada. ¿Puedo comer? Sí, provecho, dale. Ahí están los platos, ahí está el platos servido. Ahí está el platos servido, ya algo así entendí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué más decimos, papá? ¡Echenle ganas, no! ¡Mien ya! ¡Mien ya! ¡Mien ya! ¡Mien ya! Así me gusta, que me la maten en el aire. ¿Qué pasó, padre? Este día los niños jugando. ¡Mien ya! 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 Hay aderezo del cilantro y hay aderezo de mostaza. Hay que serios. Hay que serios. Hay que serios. Hay que serios. Por eso, no lo ven. ¡Mien ya! ¡Mien ya! ¡Mien ya! ¡Mien ya! ¡Mien ya! En la entomaga, marker! para su ensalada y hay dos tipos de aderezo gracias señor bueno pues nos vamos a hacer la cruz compañeros hay que hacernos la cruz ya voy por ti el torero bye bye adiós así es que guapos bailando aprovecho aprovecho si me ven del solino de Belén aprovecho guapos si me ven del solino de Belén si me ven del solino de Belén de qué se trata la fiesta tú lotería papá se va y se corre se va y se corre vamos a ver si la paticas no está dile a tu hermana que ya deja el face que se ponga a jugar ahí está saliendo para el face hija qué pasó el catrín el catrín la mi hijo cosa que yo la secretaria de gobernación la sandía la sandía el pajarito me da miedo el paraguas por fin por fin se tizó el gorro la cachucha la mano el tambor el caramión camarón el corazón el corazón mi tocayo el diablo el árbol el violón el violín violoncello la dama no la conozco la dama el melón la garza el tocayo el borracho el negrito el barril del chavo del ocho el gallo el bandolón el valiente ese es el gediondo el músico aquí ya están haciendo trampa el cotorro la bandera la botella las jaras si no es llena la lona la lona la lona la va a revisar la blanca la blanca la muerte la bota pestosa La escalera Y la pera Lástima, era de calentamiento Del 1 al 20 El 1 Lástima, era de calentamiento, carnal Este es el número 1 ¡Este es el número 1! ¡Este es el número 1! ¡Este es el número 1! ¡Está bueno el frío, eh! ¡No, está! ¡No, está! Seguimos con la Lotería Nacional ¡Esto es pura llena, eh! ¡Esto es pura llena! ¡El diablito! ¡El diablito! ¡Está haciendo calor en Ensenada! ¡Friazo! ¡Friazo! ¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! ¡La bota! ¡De arriba! ¡La bota! ¡El músico! ¡El músico! ¡De abajo! ¡El borracho! ¡El borracho! ¡No para nadie! ¡Presente! ¡Presente! ¡No miren para acá! ¡No miren para acá! ¡No miren para nadie! ¡Están pasando listos! ¡El pajarito! ¡Ey! ¡El pajarito! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Que no nos llegue! ¡Puro pueblo de México! ¡De México! ¡El tamborcito! ¡El tambor! ¡Un premiado! ¡Las caras! ¡Uno a uno! ¡Las caras! ¡Aviéntame empezar de la mamá! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡El valiente! ¡El valiente! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Espierta a la derecha! ¡La mano! ¡Espierta a la derecha! ¡La derecha! ¡El melón! ¡El melón! ¡Tarán, tarán! ¡El arbolito! ¡El arbolito! ¡La pera! ¡La pera que desespera! ¡El cotorrito! ¡Que tenemos aquí a un lado! ¡Cotorro! ¡El violoncello! ¡Chorro! ¡El gallito salió! ¡El gallito! ¡Gallito! ¡Gallito! ¡Si tienen chorro, van, se los pasen, por favor! ¡El gallito! ¡El fumo! ¡Va! ¡El barril! ¡Va! ¡El barril! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡El camarón! ¡El camarón que se duerme! ¡Se lo lleva a la corriente! ¡Ey! ¡El barril va a ganar otra vez! ¡Uy! ¡Oh, la, la! ¡La sirena! ¡La sirena! ¡La sirena! ¡La sirena! ¡La botellita! ¡La botellita! ¡Cosé! ¡Cuál te falta, José! ¡Cosé! ¿Cuál te falta? ¡Cuál, cuál! ¡Cosé! 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 ¡Dale, dale! ¡Cosé! ¡Cosé! ¡El catril! ¡El catril! ¡El catril! ¡Ya quedaron dos cartas! ¡No ha ganado nadie! ¿Y qué onda? ¡El gorrito! ¡El gorrito! ¡El gorrito! ¡Digan! ¡Cuál les falta, pues! ¡Para ver si se las he hecho! ¡Se falta la gana! ¡Dama! ¡Cosé! 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 Ok, a ver... ¡Déjame! ¡Ya ganó el Josécito! ¡Lástima! ¡Era de calentamiento esto! ¡Josécito! ¡Un número del 1 al 20! ¿Y los malos cuándo veníamos? ¡Del 2 al 20! ¡Y Josécito! ¡Tiene el novia, José! ¡No! ¡Tiene puro machín! ¡Este es el 2! ¡Ay, qué bonito! ¡Tiene puro machín! ¡Viva! ¡Bravo, bravo! ¡Ya se va a ir! ¡Ya se va a ir! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Está jugando! ¡Ahora sí! ¡Intercambio de cartas! ¡Sí! ¡Listos! ¡Ey! ¡Acá hay una libre! ¡Acá hay una libre! ¿Quién quiere buscar? ¡Bandolón! ¿Ya pasó el gorrito? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Borracho! ¡Y pasó el gorrito! ¡Ya perdó! ¿No tienes que decir? ¡Ya te durmió! ¡Y me ha pasado el gorrito! ¡Esa es la clave! ¡Esa es la clave de la botería! ¡Esa es la clave de la botería! ¡Esa es la clave de la botería! ¡Tiene que tener intrusa! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Traiganle un papel de baño Traiganle un papel de baño Traiganle unos pañales, trae chorro Es músico Cuatro esquinas, déjame revisar A ver, a ver, a ver si es cierto Acaba de salir, cálmalo Acaba de salir Déjame te traigo el tres Don Toño pidió el número tres Apúrate que quedan poquitos números, galletitas Galletitas danesa Para que le lleves a los del chopper Carta llena Carta llena Carta llena Carta llena Ella sigue la llena Maestro Ya le hizo daño a la botella El árbol La pera La muerte La muerte ¡Papi! 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 ¡Ay, pati! ¡Papi! 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 Agarrando a la del gimador Agarrando a la del gimador Qué y jajaja su perfume para que huela bonito aquello el gane La muerte, el gallo, el músico, la luna, la lama, la siena, el pájaro, la botella, ¡Dale! ¡El diobrito! ¿Qué pasó? ¡El bandolón! ¡El conejo! ¡Chorra, chorra, 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 chorra! ¡Sí! ¡Sí, chéjalo! ¡Sí, chéjalo! ¡Sí, chéjalo! ¡Te salió la luna! La luna, sí. A ver, uno del 6 al 20. ¡Lotería! ¡El 8! ¡La pipichón! ¡Maristadía! ¡Lotería! ¡Culpo enamorado! ¡Maravilla! ¡El conejo! ¡Y un agarra! ¡Hay que bajar! ¡La bandera! ¡Ese lo pone así! ¡El garza! ¡El gorrito! ¡El cucharón! ¡El corazón! ¡Sí! ¡El árbol! ¡La bota! ¡A ver, aquí viene el día! ¡El tambor! ¡La pera! ¡El catrín! ¡Patrín! ¡Patrín! ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver, músico, catrín, paraguas... Ahora, le falta el corazón a la patrín. ¡Salió el corazón! ¡A ver, revisen! ¡Revisen con las cartas! ¡La dame! ¡Ok, a ver! ¡Con las cartas! ¡Con las cartas! ¡Con las cartas! ¡El 6 al 20! ¡El 7! ¡Ok! ¿Y para qué? ¿Estás picastro? ¡Estás saliendo tú! ¡La patrín por ahorita 6! ¡19! ¡Ok! ¿Quién fue ganador o ganador? ¿Y yo? ¿Otras que las? ¿Pero va a dejar empezado ya? ¿Vas a llegar con las manos llenas? ¿Qué? ¿Me van a dar el premio? ¿Qué rollo? ¡Yo! ¡No! ¡Cállalo! ¡Y el 19! ¡Ay! ¡Es lo que quería! ¡Te lo cambio, patrín! ¡Yo lo que quería! ¡Ey! ¡Ey! ¡Teníste el cambio! ¿Ves lo que quería? ¡Ok! ¡Cállalo! ¡Ponerme hasta la chancla! ¡Cállalo! ¡Uuuh! ¡No salía! ¡Bien! ¡El negrito! ¡Las manos! ¡Bien! ¡Cállalo! ¡Bien! 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 Aquí ganó, aquí ganó. Del nueve al veinte. El camarón. 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 Capri, Capri. Dale, dale, dale. Catrín, Luna. Espera, tiene que ser. Ahí está. ¿Clararon? A ver, catorce o quince. Quince. Quince, no. Dieciocho. A ver, vamos a checar ahí. Checamelo por favor, Conejo, eh. A ver si tienen buenas decisiones. ¡Aún no! ¡Oh! 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 ¡La sandilla! ¡La sandilla! ¡La sandilla! ¡El negrito! ¡El negrito, negrito! ¡La bandera! ¡Abracé! Cuatro esquinas sigue, verdad? ¡El gallo! ¡La mano! ¡El corazón! ¡El árbol! ¡La ota! ¡Más cara! ¡Muena! ¡No te pasa, cuando vas con el muro! ¡Campón! ¡Muera! ¡El burrito! Cuatro esquinas. ¡Muona! Hay una cajita de galletas para la maldita en la noche. A ver, Beto, 14, 16, 18. ¡Vamos, sigue, se va y se corre! ¡Con el conejo! ¡Canta llena! ¡La botella! ¿La mano la pasó? ¡La sirena! ¿La mano la pasó? ¡Sí! ¡La muerte! ¡No digas, no digas, no digas! ¡El cotorro! ¡El destino! ¡El bandolón! ¡El diablito! ¡El palabra! ¡El héroe! ¡Canta llena, lleno, lleno! ¡Lleno, lleno, lleno! ¡Lleno, lleno! ¡Lleno! ¡El que es un desempate, un desempate! ¡Llo puede hacerse con los dos! ¡No se llenó! ¡Doblen a ellos para ustedes! ¡No se llenó! ¡Ay no! ¡Las únicas dos que me siento, las únicas dos que han quedado! ¡Puras trampas siempre, Gillo! ¡Puras trampas! ¡Gracias! ¡Puro Levi's! ¡Compraste puro Levi's, Gillo! ¡Mírala qué guapa ella! ¡Mira, mira el del niño! ¡A ver, el manejo lo abrió! ¡Ahí está en el... ¿Quién sabe qué cosa haya sido? Por eso la guardé para la casa. ¡Un consuelo! ¡Mira, mijo! ¡Hasta que vas a ver el personal cambiado, Gillo! ¡Mira! ¡Dale un abrazo, no seas malo! ¡Mira, eso es todo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mire! ¡Mira, mira, mire! ¡Qué guapa, ¿con la Gudora tuyo o qué? ¡Mira, mire, mire! ¡¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¿Lo vas a abrir o no? Aquí mete la mano, mete la mano. Aquí. Una tanga. ¡Ah, una guayana! Ya me quieren cambiar de look. ¡Hijo! Para hacer el camarógrafo tiene que tener... ¡Ah, es cero pila, mendiganos! Gracias, se agradece. ¿El tiempo vuela? No, no, no. ¡Ya, ya, ya! ¡Ándale, tío, guillo! ¡Mijo, me lo vas a poner bien Troy! ¡Dale! ¡No pierdas de ti, no! 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 ¡No le diste uno! ¡No le diste dos! ¡No le diste tres! ¡Y si te hemos ya acabado! ¡Vean! ¿Yo tengo siete? ¡Ay, caramba! ¡Te lo vamos a multiplicar por dos! ¡Aguarra la carpa! 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 Agarren la carpa si no vamos a ir con todos de la carpa. ¡Aguarra la carpa! Niño, niño, niño Agarra la carpa Se nos va a ir con Mira, ahí está Que no se nos vaya No le dieron La leche en carpa Ya te la dulce Ya te la dulce Niño Ese fue el golpe No es dulce Ya no